Como también estamos al pendiente de la salud de este joven agredido, Víctor Galvez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Enrique, muy buenas tardes. Estable pero delicado, así se encuentra Andro Manuel, el joven de 19 años, agredido el día de ayer en una convivencia con su padre al interior de una taquería en la colonia Roma. Hemos tenido la posibilidad de platicar con su papá, que nos ha platicado directamente qué fue lo que sucedió y cuál es el estado de salud de su hijo. Escuchemos a José Manuel Nava. Estábamos terminando de comer y en la calle de Álvaro Borgón, en la taquería, llegó un tipo de la nada, no lo vimos venir, trae una roca, por ahí está la roca, se la lanzó en la cabeza con todas sus fuerzas a mi hijo y pues lo noqueó y no sabía yo qué estaba pasando, yo escuché el ruido de la roca, me paré pero pensé que era un malto, no, no tenía claro qué estaba pasando. Se echó a correr, entonces lo quise detener pero hizo como que traía un arma, yo no sabía qué estaba pasando, te repito, entonces agarró un tubo él, yo agarré otro pero se me echó a correr. Pero mi prioridad era mi hijo, por eso me regresé, entonces pues estaba anoqueado y ya lo trajimos aquí al hospital. No alcanza a saber qué pasaba, está sangrando mucho, está con los ojos desorbitados y pues veo la roca con la que le pegó porque siguió durísimo el trancazo. Me espanté mucho y pues pedí una ambulancia, pedí auxilio y bueno, ya fue cuando lo trajimos para acá. Enrique, no hubo justificación alguna por parte de este hombre para realizar precisamente la agresión en contra de este joven. Hace algunos momentos llegaron elementos de investigación, se entrevistaron con los padres y en estos momentos, pues bueno, son trasladados hacia la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para que levanten la denuncia en contra de este hombre por las agresiones de las cuales fue objeto su hijo, Andro Manuel. Enrique, la información que tenemos. Seguimos al pendiente de esta historia, Víctor, gracias por ahora.